El acto previsto con motivo del 174 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, presidido por el Ministro del Interior, excelentísimo señor Don Juan Ignacio Zoido Álvarez. A continuación, se dará lectura de un resumen de los decretos fundacionales de la Guardia Civil. Artículo primero. Se crea un cuerpo especial de fuerza armada de infantería y caballería, bajo la dependencia del Ministerio de la Gobernación de la Península y con la denominación de Guardias Civiles. Artículo segundo. El objeto de esta fuerza es proveer el buen orden a la seguridad pública y a la protección de las personas y de las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones. Dado en palacio a 28 de marzo de 1844. Se concede la gran cruz de la orden del mérito de la Guardia Civil al general de Ricardo, jefe de la Cuarta Zona de la Guardia Civil, como el autor de la policía, don Manuel Contreras Santiago. Expresar públicamente los sentimientos que en este momento recorren nuestros corazones. Sentimientos de felicidad, de agradecimiento, de responsabilidad y de compromiso. Con estas distinciones, la Guardia Civil, en el aniversario de su fundación, quiere premiar las acciones o conductas de extraordinario relieve que redunden en el prestigio de nuestro cuerpo o en el interés de la patria. Como ministro, para mí es una suerte poder compartir con todos este acto en el que la Guardia Civil conmemora en Sevilla la Fundación del Cuerpo en mayo de 1844. La pasada semana, en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, ya brindamos un merecidísimo homenaje a las mujeres y los hombres que han vestido este uniforme durante estos 174 años. Pero no hay suficientes homenajes para quienes os dedicáis a garantizar la libertad y la seguridad de todos los españoles. Y es que hoy España es un país seguro gracias a la Guardia Civil. La Guardia Civil, en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro,